Buenas noches, tengan todos nuestros seguidores y visitantes en Savage Consultores. Siendo las 11 y 11 minutos de la noche de hoy miércoles 3 de octubre de 2018, estaremos resolviendo algunos ejercicios relacionados con matemática financiera, también conocido como ingeniería económica, y relacionados con préstamos, cálculo de cuotas o anualidades, conversión de tasas de interés, entre otros. Sin utilizar fórmulas y no directamente la definición, aplicando el concepto y entendiendo el ejercicio. Y además utilizando el software Wolfram Matemática versión 11.1. A fin de comenzar, abriremos nuestro software, el cual está minimizado en la barra de tareas. Nuestro libre de trabajo se llama préstamos de extensión NB. NB significa notebook o libre de trabajo, es la extensión del código fuente en Wolfram Matemática. En la primera línea, hemos indicado a través de un comentario que hemos de trabajar con ingeniería económica, específicamente con préstamos, anualidades y o cuotas. Muy bien, presionamos Enter. Supongamos que queremos resolver el siguiente ejercicio. Palabras más, palabras menos. Tenemos un préstamo de 5.000 dólares, pagadero a 24 cuotas mensuales. El interés es del 1% efectivo mensual y nos solicitan calcular el valor de la cuota. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla, para que ustedes lo tengan presente. Nos prestaron 5.000 dólares. Siempre y cuando no se diga lo contrario, vamos a trabajar con cuotas pagadas a final del periodo. Los 5.000 dólares que nos prestaron es igual a la cuota que vamos a pagar en el periodo K. La tasa de interés es del 1% efectivo mensual y aquí elevamos a la K. K es el número de periodo en el cual estamos. Entonces, encerramos esto entre paréntesis y como son cuotas de final de mes, comenzamos a pagar en el periodo 1, es decir, a final del periodo 0. Por ende, K va a tomar valores entre el 1 y el 24. Y lo que resta para completar el ejercicio es invocar a la instrucción SOLT para que nos resuelva la anterior ecuación en términos de A. Shift Enter. Nos dice que el valor de la cuota es de 235 dólares con 37 centavos aproximadamente. Si nosotros queremos, podemos hacer la validación. Ahora, vamos a resolver este mismo ejercicio suponiendo que las cuotas no se van a pagar a final de periodo, sino a principio de periodo. Siendo así este caso, lo que hacemos es posicionarnos en este renglón y vamos a copiar esta fórmula para no tener que volverla a copiar. O tener que volverla a escribir mejor desde cero. Control V y como van a ser cuotas de principio de periodo, la K va a ir desde cero hasta 23. Es decir, un periodo antes comenzamos la cuenta, por eso vamos de cero hasta 23. Y por aquí, antes de hacer cualquier cuenta, vamos a decir, Clear All para el valor de A, ya que lo habíamos calculado en la línea anterior. Punta y coma, Shift Enter y Shift Enter. Nos dice que en ese caso, la cuota sería de 233 dólares con 3 centavos, como ustedes pueden apreciar. En este primer caso, cuotas de final de periodo y en este segundo caso, cuotas de principio de periodo. Aquí colocamos punti, coma, Shift Enter y por acá punti, coma y Shift Enter. Ahora vamos a resolver ese mismo ejercicio teniendo presente lo siguiente. Supongamos que en los primeros 6 meses vamos a suponer pagos de final de periodo. En los primeros 12 meses, perdón, en los primeros 12 meses, la tasa de interés va a ser del 1% efectivo mensual, pero en los 12 meses restantes va a ser del 3% efectivo mensual. Entonces, en los meses restantes sería desde 13 hasta 24. Los 12 meses restantes, vamos a suponer que la tasa es del 3% efectivo mensual. Es decir, en los primeros 12 meses, la tasa es del 1% efectivo mensual. Y en los 12 meses restantes, porque el préstamo se va a pagar en 24 cuotas, la tasa de interés es del 3% efectivo mensual. Aquí donde está Clear All, decimos Shift Enter, y nos vamos a ir aquí directamente, vamos a revisar que no falte nada. Este Solve, tengo que retirar este comando y colocarlo acá. Listo, entonces le voy a dar Shift Enter, y me dice que hay un pequeño problema. Vamos a revisar acá, la suma está bien, esta suma también está bien, está sobrando un símbolo, Shift Enter. Nos dice que en ese caso, la tasa, o para este caso de las dos tasas, una para los primeros 12 meses y la otra para los 12 meses restantes, el valor de la cuota sería de 274 dólares con 17 centavos. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero fijando la cuota, para obtener una tasa equivalente. Queremos fijar la cuota, ya sabemos que la cuota, por lo que acabamos de resolver, es de 274 dólares, con 17 centavos. Pongámoslo así tal cual como está, con 17 centavos. Bien, ahora queremos hallar el valor de la cuota, el valor del interés, dada la cuota, que sea, o que produzca un resultado equivalente. Entonces decimos, bueno, nos están prestando, aquí nos están prestando, pero en un instante, 5 mil dólares. 5 mil dólares. Esto tiene que ser igual, a todas las cuotas llevadas a valor presente. Y vamos a obtener la tasa de interés equivalente. Revisemos que esté todo correcto, esto sobra por acá, y aquí donde está Clear All, nos posicionamos, Shift Enter, y aquí nuevamente Shift Enter. Bueno, entonces aquí, no nos permitió obtener el valor de la tasa de interés. Vamos a colocar por acá punto y coma, y revisaremos, que esté todo bien, acá entre 1 y 12, el valor de la cuota, ah bueno, es que faltó algo, debe ser ya por la hora, a la que estamos trabajando, tenemos que encerrar todo esto, entre Sold, Shift Enter, y nos da muchas tasas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para que no haya problema, coloquemos por aquí punto y coma, Shift Enter, y aquí decimos, Numeric Sold, y simultáneamente indicamos, esto es muy importante, que la tasa de interés sea mayor que 0, porque si no, nos va a dar algunas respuestas, que no tiene mucho sentido, aquí, revisemos esta parte, es que está I mayor que 0, no va acá, está I mayor que 0, no va acá, vamos a revisar, y cuadremos lo siguiente, permítanme en un instante, esta suma, comienza aquí, en la llave, y cierra acá, y la I, tiene que ser, mayor que 0, y que nos resuelva todo esto, en términos de I, y nos dice, que no hay una tasa equivalente, vamos a ver, que es lo que está sucediendo, clear all para A, y clear all para I, y volvámoslo a hacer, dice que no hay tasa equivalente, que nos permita resolver, este ejercicio, claro, es que, las cuotas son 24, no 12, es un asunto importante, ahora sí, la tasa equivalente, sería, del 2,32% efectivo mensual, si nosotros, hacemos la validación, nos vamos aquí, donde está suma, decimos control C, y por acá abajo, control V, y cambiamos por la tasa, que obtuvimos, que sería de 0.0232442, está bien escrito, 0.0232442, esta suma, nos debe dar, los 5.000 dólares, exactamente, es decir, estamos llevando, todas las cuotas, a valor presente, y nos ha dado, los 5.000 dólares, eso significa, que, la tasa de interés, equivalente, sería del 2,3% efectivo mensual, exactamente, muy bien, también, podemos resolver, el mismo ejercicio, suponiendo, que los pagos, no son, a principio, a final de periodo, sino, a principio de periodo, en ese caso, la suma, sería, desde 0, hasta 23, shift enter, la tasa, sería, un poquitín, más alta, del 2,5%, aquí debemos, de hacer la suma, desde 0, hasta 23, no es de 9, sino, el de 0, hasta 23, y la tasa, equivalente, sería, de 0, 0, 2, 5, 5, 1, 7, 9, shift enter, nos debe dar, 5.000 dólares, exactamente, muy bien, ahora, vamos a resolver, el mismo ejercicio, pero, suponiendo, que el interés, es variable, a que me, a que me refiero, vamos a colocar, por acá, punto y coma, shift enter, y por acá, punto y coma, shift enter, y por acá, también, punto y coma, shift enter, supongamos, que las cuotas, van a ser, de final de periodo, y que la tasa, de interés, en el periodo, 1, es del 1%, de efectivo mensual, y, que la tasa, de interés, en el, en un periodo, n, cualquiera, se puede expresar, como la tasa, de interés, del periodo, inmediatamente, anterior, que multiplica, a 1, más, 0.5, y 200, ese es el factor, de incremento, si lo ven, esa tasa, vamos a darle, por aquí, clear all, a a y a la i, para que no la confunda, con la i, que ya habíamos utilizado, y actualizamos, la definición, aquí, shift enter, bien, voy a hacer lo siguiente, voy a, control v, vamos a hallar, para el mismo ejercicio, el valor de la cuota, sabiendo que la tasa, es variable, o sea, que i depende, del periodo, en el cual nos encontremos, y que la cava, va a variar, entre 1 y 24, y que queremos, que sea un préstamo, de 5 mil dólares, y que por favor, si es tan amable, nos entregue, el valor de la cuota, shift enter, lo hemos resuelto, y nos dice, que el valor de la cuota, teniendo presente, que la tasa de interés, es variable, es de aproximadamente, 237 dólares, con 56 centavos, si esto está bien, si esto está bien, al hacer la, rectificación, mediante la suma, pues nos tiene que dar, los 5 mil dólares, o muy, muy, muy cercano, entonces, aquí cambiamos la A, por, 237 dólares, con, 56 centavos, muy bien, yo voy a, a, a posicionarme aquí, voy a colocar aquí, primero, aquí en coma, y aquí en esta línea, shift enter, nos dice, 5 mil dólares, con 7 centavos, los pesos son 5 mil dólares, o sea, que está, perfecto, ahora, vamos a resolver, el mismo ejercicio, pero teniendo presente, lo siguiente, que, voy a copiar esto acá, hasta aquí, control C, y control V, ahora vamos a suponer, que durante los primeros, 6 meses, la tasa de interés, es I sub K, que es variable, y para los meses restantes, es decir, entre el 7, y el 24, va a ser, 5 veces, que multiplica I sub K, hállenos por favor, el valor de la, de la cuota, entonces me posiciona aquí, donde dice, clear all, para A y para I, shift enter, y aquí, donde dice solve, voy a retirar el punto y coma, y voy a decir, shift enter, bueno, vamos a revisar, faltó lo siguiente, voy a colocar por aquí, punto y coma, shift enter, voy a actualizar, la definición de I, en este renglón, shift enter, y ahora, si vuelvo acá, shift enter, me dice, que el valor de la cuota, para ese escenario, es de, 355 dólares, con 30 centavos, aproximadamente, si esto está correcto, yo voy a posicionarme aquí, punto y coma, shift enter, vamos a llevar, esta suma, o vamos a calcular, esta suma, con el valor de la cuota, con el valor de la cuota, que ya obtuvimos, y nos tiene que dar, 5 mil dólares, el valor de la cuota, es, de, 355 dólares, con 30 centavos, aquí, lo mismo, 355 dólares, con 30 centavos, y shift enter, nos tiene que dar, 5 mil dólares, nos da, 4 mil 999 dólares, con 98 centavos, eso sería, 5 mil dólares, aproximadamente, por lo que vamos aquí, mejor, con 31 centavos, 31 centavos, shift enter, y nos da, 5 mil dólares, con 12 centavos, está perfecto, ahora, vamos a resolver, el mismo ejercicio, pero suponiendo, algo como lo siguiente, bueno, que para los primeros, 18 meses, la cuota, sea, de, A, pero, para los meses restantes, es decir, desde el 19, hasta el 24, desde el 19, hasta el 24, la cuota, sea, de, 7 veces, A, y aquí, colocamos, esto entre paréntesis, nos posicionamos aquí, y shift enter, nos dice que en ese caso, el valor de la cuota, sería de, 169 dólares, con 2 centavos, o 169.2 dólares, si queremos verificar, hacemos exactamente, lo mismo, seleccionamos todo esto, hasta, hasta acá, la suma, ya está un poco larga, control V, y cambio por la cuota, la cuota, es de 169 dólares, con 2 centavos, o 169.2, y aquí sería, donde está la A, cambiamos por, 169.2, y aquí, coloco, punto y coma, shift enter, para ganar espacio, y acá, shift enter, me dice que la suma, es de 5 mil dólares, es decir, llevamos todas las cuotas, a valor presente, y hemos obtenido, que el valor presente, es de 5 mil dólares, es decir, el préstamo, lo que hicimos, perfecto, bueno, nosotros, vamos a aprovechar, ya para terminar, de modo que este video, no quede muy extenso, a compartirles, nuestro, whatsapp de negocios, cual está disponible, en código de país, 57, celular, 311, 710, 3897, o alternativamente, código de país, celular, 311, 630, 1489, o, finalmente, código de país, celular, 311, 707, 8272, también, les vamos a, compartir, nuestro website, nuestro website, de negocios, disponible, en, http, dos puntos, en las, en las, www.preditingpower.com, cuyo email, de negocios, es, holding, at, o sea, arroba, predicting, power.com, y, les vamos a, compartir, también, nuestro canal, de youtube, para que se suscriban, youtube, de cuáles, savage consultores, facebook, también, si nos quieren, seguir en facebook, que esperamos, que si, arroba, savage consultores, o sea, at savage consultores, y en instagram, arroba, savage consultores, muy bien, damas y caballeros, esperamos, que este video, haya sido, de su interés, y en sagrado, los invitamos, a que se suscriban, a nuestro canal, y a que nos comuniquen, sus dudas, inquietudes, y peticiones, respetuosas, con el ánimo, de mejorar, y con el ánimo, de prestarles, un mejor servicio, sayonara, y hasta una nueva oportunidad, Dios mediante, estaremos en contacto, y con el ánimo, cao, y la inγοreci,